Producción de cobre a partir de sulfuros de cobre La primera parte del proceso de producción de cobre es igual para los tres minerales. Esta es la etapa de extracción que incluye los procesos de perforación, tronadura, carguío y transporte. La extracción se realiza en el rajo. Primero se escoge el área de extracción, la que es perforada y cargada con explosivos, los que posteriormente son tronados para soltar el mineral. Luego, este es cargado por palas o cargadores frontales a los camiones de extracción, que son los encargados de transportarlo a una siguiente etapa. Las rocas con muy poco cobre no son procesadas, se denominan estériles y son llevadas hasta los botaderos. Por otra parte, el mineral con sulfuros es transportado por los camiones de extracción hacia una serie de chancadores, los que reducen el tamaño de las rocas a tamaños adecuados para los siguientes procesos. Esta etapa del proceso se denomina chancado. El mineral chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia los lugares de acopio que son conocidos como stockpile. A la etapa de chancado le sigue la etapa de molienda, donde correas transportadoras llevan el mineral desde el acopio a molinos de gran tamaño, los que reducen aún más el tamaño del mineral. En estos mismos molinos, el material se mezcla con agua y reactivos, generando una pulpa de mineral. Luego, esta pulpa pasa a la etapa de flotación, donde mediante agitadores se agrega aire y más reactivos a la pulpa, generando burbujas a las cuales se les adhiere el cobre. Estas burbujas suben a la superficie, separando el cobre del resto de la pulpa, obteniendo así el concentrado de cobre. Este producto tiene aproximadamente un 35% de cobre. En Chile, se produce cobre a partir de sulfuros en minera escondida. Su concentrado es enviado a través de mineroductos de casi 200 kilómetros de largo hasta el puerto de Coloso, en la ciudad de Antofagasta. En el mismo puerto, se encuentra la planta de filtros, que extrae gran parte de la humedad del concentrado. Luego de filtrado, el concentrado de cobre queda listo para ser embarcado en el puerto de Coloso hacia fundiciones en los más diversos lugares del mundo. En ellas, el concentrado es fundido para obtener cobre metálico. Producción de cobre a partir de óxidos de cobre La producción de cobre a partir de óxidos también comienza con la extracción, es decir, con la perforación, tronadura, carquillo y transporte del mineral desde la mina. Luego, al igual que los sulfuros, las rocas son chancadas para reducir su tamaño. A continuación, sigue la etapa de aglomeración, donde al mineral se le agrega agua y ácido sulfúrico. Luego de esto, es llevado por correas transportadoras hacia la etapa de elixiviación. El mineral aglomerado con ácido sulfúrico y agua se acumula en pilas de grandes dimensiones, conocidas como pilas de lixiviación, las cuales pueden ser estáticas o permanentes, como el caso de escondida, o dinámicas o móviles, como el caso de Spence y Cerro Colorado. Las pilas de minerales oxidados son regadas con una solución ácida que permite disolver el cobre. Las soluciones, producto de las lixiviaciones de óxidos, son llevadas a la planta de extracción por solvente, conocida como SX, donde son tratadas para obtener una solución de alta concentración de cobre llamada electrolito. Este electrolito es llevado a las plantas de electroobtención, donde mediante la aplicación de una corriente continua, el cobre se deposita sobre ánodos de acero inoxidable, generando cátodos metálicos de cobre con un 99,999% de pureza. Producción de cobre a partir de sulfuros de cobre de baja ley Finalmente, tenemos la producción de cobre a partir de sulfuros de baja ley. Este mineral es llevado a pilas de biolixiviación, donde utilizando bacterias y ácido sulfúrico, se obtiene una solución que contiene el cobre. Luego, al igual que con los óxidos, esta solución es tratada en los procesos de extracción por solventes y electroobtención. El producto final, al igual que con los óxidos, son cátodos de cobre de alta pureza. Estos cátodos de cobre metálico son distribuidos en todo el mundo y cumplen con todos los estándares de calidad del mercado internacional. A partir de este producto, se generan cables, cañerías, partes de equipos y otros miles de productos de cobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!